... ...así amanecía esta mañana la Virgen del Rocío... ...en su paso, esperando a que llegue la madrugada del 9 de junio... ...y salga en procesión por su aldea... ...las camaristas han estado trabajando con mimo durante toda la noche... ...para que se vea así de espléndida... ...lleva el manto de los apóstoles y flores amarillas y blancas... ...en honor al Papa Juan Pablo II... ...el llamado Papa Rociera... ...enseguida estamos ahí y la vemos... ...y se la enseñamos con detalle... ...en este día en el que nos ha sorprendido... ...la pasión que en torno a otra virgen... ...hemos recorrido, hemos recogido en Estepa, vean... ...se cumplen 50 años de este momento... ...la subía de la Virgen de los Remedios de Estepa... ...y así lo viven en el pueblo y así lo celebran... ...quédense que van a vivir este momento especial con nosotros... ...aquí, en Andalucía Directo. ¡Bendita, bendita, 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 bendita... ...pasaión, mucha pasión en este día festivo en Estepa... ...aquí son las mujeres y no los hombres las auténticas protagonistas... ...hoy les contamos cuándo y dónde va a llover a partir de mañana... ...porque tenemos cambios en los cielos y en las temperaturas... ...pero antes tenemos que ir para empezar a Córdoba... ...hablamos del grave problema que tienen en un pueblo de Córdoba... ...en concreto en La Victoria, debido a las avispas... ...hay que contar que incluso se están planteando fumigar... ...y asuntos tan habituales como lavar el coche o darse un baño... ...están convirtiéndose en algo más que molestias. Es que no podemos salir aquí al exterior, no podemos salir... ...ni los nietos siquiera están ahí con ellos. Yo me he levantado con una toalla a pulgar toda la cabeza... ...y he quemado muchas veces los panales. El pintor que me va a pintar a mí eso dice... ...yo mientras avispas ahí yo no pinto... ...porque es que él tiene que llevar... ...ahora le da una vacuna para la avispa llegando este tiempo... ...y la tiene que llevar en el bolsillo... ...porque es que si le pica se tiene que poner la vacuna y tiras por la residencia. Este es el principal miedo de los vecinos de La Victoria... ...aún queda reciente la muerte de un vecino de la pedanía de Hornachuelos... ...tras ser picado por una abeja. Quizás sí, aquí le pico, aquí, mira el aijo. Aquí, justo en la mejilla, en la parte exterior de la cara. Se pega para la boca, aquí, más bien. Y al ratillo pues se ha sentido mal y se me voy. Tratamiento contra las avispas. Se informa a los vecinos que se va a realizar un tratamiento contra las avispas el día 19. ¿Tan grave es el problema que tienen aquí con las avispas, Antonia? Sí, es grave. Sí, es grave porque este tejado se pone por ahí por el porche, pero vamos a un nublado. Yo tengo un hijo que es totalmente alérico a la picadura. Cuando hay esto no viene, es que no viene porque es que... ...es picarle y hay que llevarlo inmediatamente al hospital. Parece que con el aire hay menos, pero... Sí que se ven revolotear, ¿eh? Mira, ve, ve, con una que afloja un poco, mira, si ya empiezan a revolotear todo, mira. Yo creo que es que, como el tejado es viejo, que se meten los panales ahí debajo. Algunos vecinos muestran su enfado porque hoy no se ha fumigado. Mire, en la ventana aquella, uno arriba, otro abajo. O puede grabar lo que hay allí. ¿Qué les comen las avispas? Sí, pues, por todo sitio es igual, a ver por qué no... No sé, y además, si es que el ayuntamiento ha mandado que iban a fumigar hoy, ¿por qué no lo han hecho? Eso es lo que yo no entiendo. Que nos mandan un papel, que lo hemos firmado, que estamos de acuerdo, y ahora resulta que estamos trabajando en Córdoba. Venimos y hemos quitado a un perro que tengo ahí, lo tengo que llevar a casa de un hijo. Los pájaros, esconderlo, los otros. Pero bueno, entonces, ¿esto qué forma hay aquí? La cercanía del campo, las altas temperaturas y la construcción de algunos tejados han facilitado la proliferación de estos insectos. Hombre, aquí se ponen más de 100 avispas a la entrada. Cuando deje de dar sol, aquí no hay quien entre. Aquí ni se mete. Ya porque he hecho yo líquido de ese, en la raja esta, eso ya porque yo cojo líquido de ese para la avispa y le repota eso de spray y le meto ahí lobo a eso y ahí cuando yo veo así, la mato. Los chiquillos no pueden salir. Hay niños pequeños y tienen miedo de que pueda producir la picadura, alguna reacción alérgica. Esta señora tiene un niño con dos añitos está con seis. Ante la probabilidad de lluvias, a partir de mañana, el ayuntamiento ha aplazado la fumigación porque esta perdería efectividad. El caso es que la semana pasada aquí mismo informábamos de la muerte de un vecino de Córdoba después de que le picara una abeja en la cara. Por eso es importante saber qué hacer cuando nos pica una avispa o una abeja y sobre todo si somos alérgicos, Carmen Ramos nos va a sacar de dudas. Y por eso estamos hoy, nos acompaña la doctora Moreno y que darle las gracias muchísimas gracias por acompañarnos. Ella sabe mucho de alergias, de reacciones alérgicas. Tiene muchos pacientes que llevan ya tiempo tratándose, porque yo no sabía que esto existía, una posible vacuna para esa persona que tiene alergia al veneno de la avispa o de la abeja. Atención porque eso no se produce en una primera picadura que podamos recibir de este insecto. No, efectivamente. Todos aquellos que estén pensando ahora, nunca me ha picado una abeja, nunca me ha picado una abeja. ¿Qué me puede pasar? Efectivamente. A estos no les va a pasar nada. Hace falta que hayan picado muchas veces abejas o avispa para tener alguna reacción alérgica. Esto que tengo en la mano, doctora, ¿qué es? Esto que tienes en la mano es un autoinyector de adrenalina. La adrenalina es el medicamento que nos saca de un apuro cuando hay una reacción alérgica exagerada a una picadura de avispa o de abeja, o una reacción alérgica exagerada a cualquier otra cosa. ¿Un medicamento? ¿A través de una prescripción médica? Efectivamente. Es un medicamento con el que no se puede jugar, no es un medicamento para autoprescribirse. ¿Cómo funciona? ¿Es de urgencia? ¿En un momento? Efectivamente. Los pacientes que ya están diagnosticados en nuestra consulta reciben una prescripción y además reciben instrucciones. Esto es un dispositivo que contiene dentro la dosis necesaria de adrenalina, la aguja sale por esta parte que estamos viendo. Esto se compra en la farmacia con una receta, una prescripción médica y su uso es muy sencillo. Basta con sacar el tapón que viene por la parte trasera, hay que cogerlo con la mano dominante, la derecha en el caso de los diestros, y a la altura del muslo simplemente apretar. ¿A través de la ropa? A través de la ropa. No es necesario quitarse la ropa. Esto atraviesa un pantalón vaquero, un mono de trabajo, aunque sea un tejido fuerte. Mantenerlo unos segundos y ya después separarlo. Con eso se ha utilizado, ya ha entrado el medicamento y nos ha hecho efecto. Y ya lo que hay que hacer es acudir a un centro médico de urgencia, pero con tranquilidad. Lo importante ya está hecho y ya podemos conservar la calma. Le escucho, le escucho. ¿Cómo sabemos cuándo es uno alérgico? Sabemos cuándo uno es alérgico cuando tiene una reacción exageradamente grande, una roncha excesivamente grande o excesivamente duradera, o cuando tiene una reacción inflamatoria que aparece, o bien en todo el organismo, o bien... ¿Cuánto tiempo puede tardar esa reacción? Esa reacción puede tardar poco. Tarda normalmente menos de media hora. Es una reacción rápida. Por eso hay que buscar un centro médico y hacerse ver de manera rápida. Y una vez que sepamos que uno es alérgico... Y a continuación... ¿Eso es? A continuación hay que ir al especialista. Cuando el especialista ha diagnosticado, ha hecho los test diagnósticos necesarios y ha identificado que hay una enfermedad alérgica, tranquilos porque hay una vacuna. Y hay una vacuna que resuelve esto con una eficacia superior... Para toda la vida. Para toda la vida. Que lo resuelve en más del 90% de los casos y con una eficacia extremadamente alta. Solamente hay que llegar a donde hay que llegar, que es a un servicio de alergias. La doctora nos quiere hacer una puntualización. Estamos en primavera, hay abejas, hay avispas. Ellas no van a buscar al ser humano, pero están ahí y tenemos que convivir con ellas. No hay que pensar que estos insectos son malos. Y vienen a atacarnos continuamente. Efectivamente. Estos insectos pueden vivir sin nosotros perfectamente. Cosa que al revés no. Sin embargo, se sienten amenazados muchas veces por movimientos violentos, por movimientos de defensa que terminan agrediéndolos a ellos. Si no, se nos acerca una avispa. Si se nos acerca una abeja, tranquilidad. Movimientos lentos, quietud, que se irá. Se irá rápidamente. Se irá ella sola. Muy bien, muy bien. Pues doctora, muchísimas gracias por atendernos y además por explicarlo tan clarito, 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 que eso es lo que nos hacía falta. Muchas gracias. Gracias, Carmen. En directo desde Córdoba vamos ahora a Málaga, donde un hombre de 84 años, impedido, ha muerto hoy en el incendio de su casa en la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco, a donde estamos en directo a esta hora de la tarde. María Lamas, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Modesto. Un pueblo roto por el dolor, Villanueva del Trabuco, porque han perdido a un vecino. Se llamaba Emilio, tenía 84 años y, como bien decías, ha muerto en el incendio de su casa esta mañana. Como veis, la casa ha quedado completamente arrasada. Esa ventana que estáis viendo, en este momento es la ventana del salón. Como veis, las persianas derretidas por el calor y por el fuego, completamente arrasadas. Bueno, este tablón se ha tenido que poner porque los cristales están rotos, las cortinas quemadas. Y justo al otro lado de esa ventana es donde estaba el cuerpo de Emilio. Tenía 84 años, llevaba 14 viviendo en Villanueva del Trabuco, el pueblo donde nació. Él había vivido durante muchísimos años en Francia, donde había estado trabajando, y había vuelto aquí, a Villanueva del Trabuco, a retirarse. Estaba impedido, estaba en silla de ruedas, tenía algunos problemas físicos, había tenido un infarto hace unos meses, y estaba siendo cuidado por una señora. En el momento del incendio, esta señora ha ido a la farmacia por una serie de encargos, y cuando ha vuelto, ya la casa estaba envuelta en llamas, salía muchísimo humo de las ventanas, de las puertas, y han sido los vecinos los que han dado la voz de alarma. Hasta aquí se han trasladado efectivos de bomberos, protección civil, guardia civil, y por supuesto los efectivos sanitarios, Los vecinos, María, y los testigos que han preferido no hablar sobre este asunto, ¿verdad? Están muy afectados, incluso acabamos de hablar con algunos familiares de Emilio. La familia vive, casi toda la familia vive en esta casa, justo pegada a la casa de Emilio, en casas que hay detrás. Casi toda la familia vivía en este barrio, en esta zona, en estas calles. Para ellos es muy duro recordar lo que ha pasado, porque ellos mismos han visto cómo salía humo de la casa, ellos mismos han visto cómo los efectivos sanitarios sacaban el cuerpo de su tío, de su padre, de su vecino, de las puertas de esta casa, y eso es difícil de asimilar. Tenemos que respetarlos, como siempre lo hacemos, Modesto, y es lo que os podemos contar en este momento, desde la calle del Agua, desde el número 128 de la calle del Agua, en Villanueva del Trabuco, donde hoy se han vivido momentos muy duros, Modesto. Gracias, compañeros, nada más conocer hecha triste noticia, nos hemos ido allí para informar de la última hora. Continuamos. Esta familia de la subia, desesperada, aseguran que le están obligando a cerrar su negocio, todo por un error administrativo del que aseguran no son responsables. Lo que no entiendo es que si no se puede, ¿por qué me dieron la licencia? He invertido todos mis ahorros para ahora, que también, sin nada, y todo mi trabajo perdido, para nada. En la misma calle, varios a los que les permiten montar terraza, y a otros a los que no, con las consiguientes pérdidas, una historia de la que les vamos a hablar, y será ahora mismo, como siempre aquí, en Andalucía Directo. La Guardia Civil investiga el extraño caso de un tiroteo que le ha costado la vida a un joven tras recibir un disparo en el estómago. Ha sido en una venta de la A-92, en paradas. Y parece que todo tiene que ver con la compra y venta de gallos de pelea. Llegó un amigo, llegó diciendo que le habían disparado a un compañero, y lo único que hicimos llamar al servicio al 112. Es el relato de uno de los camareros de la venta, donde el pasado sábado, entraba un joven con herida de bala. Según algunos testigos, todo sucedía tras una venta de gallos ingleses, en los aparcamientos del restaurante, cuando el joven reclamó su dinero, llegó el problema. En este sitio fue tiroteado este chico de 33 años y vecino de la localidad de Utrera. Aquí se tuvo que taponar la herida de bala en el estómago y andar entre 40 y 50 metros para dirigirse y pedir ayuda, auxilio, en el interior de este restaurante. Precisamente en él se encuentran en esa esquina dos cámaras, que en estos mismos momentos está visionando la policía judicial. Por lo que dicen ellos, que era tema de dinero, que había un impago ahí de ciertos pollos, no sé. Lo vi llegar ahí y todo con un coche al chabal, pero después yo me he enterado y están diciendo que hacía asunto de unos pollos, de una venta de pollos, de unas apuestas que habías hecho. Realmente para nosotros ha sido un palo muy gordo, por esto porque estamos en un sitio que pasa muchísima gente, muchas clienteras y preguntan. Para hacer este reportaje, más de 10 personas se han declinado a hablar del asunto y de la compra y venta de gallos. Hemos intentado hablar por teléfono con exportadores de gallos a diferentes partes del mundo y también con el presidente de esta federación, de la Federación Amoriza del Gallo Combatiente Español. Pero nadie nos quiere explicar de qué forma se compra y se vende gallos en España. Aunque está todo legislado, la compra y venta de gallos, nadie quiere hablar sobre el asunto públicamente. Aunque en Internet es muy fácil encontrar vendedores. Hemos llamado al primero de la lista. Hola, buenas tardes. Mira, le pregunto por un gallo que he visto en Internet, que creo que es donde usted, ¿no? Sí. Mira, mi pregunta es, ¿a qué precio tiene el gallo? 250. 250. ¿Y tú nunca le has dado una factura? Es decir, que nadie te ha pedido una factura antes, que... No, factura no, factura no. Vale. ¿Cómo que dice yo a factura? Es que no sé y no... Vale, entonces el gallo sería 250 euros. Sí. 250 euros. ¿Tú tendrías más gallos o solamente este? No, tengo más, tengo mucho más. Tengo mucho más. Venga, pues muchas gracias, ¿eh? Venga, te cuento. Como se ve en esta grabación, habitualmente, pues las facturas en las que se publican en Internet, pues no existen, no existirá, pero son 250 euros lo que cuesta un gallo. Según hemos comprobado, la compra y venta de gallos es muy corriente en nuestro país. Lo sucedido el sábado es algo inusual. Se encuentra en secreto de sumario, aunque con muchos testigos. Está acusado de asesinar al inquilino que dejó de pagarle precisamente el alquiler. Y desde hoy se le juzga por ello. La vista oral es con jurado popular en Almería. Marc Gutiérrez, ¿qué pena pide el fiscal para este hombre? Pues de momento 26 años de prisión, porque como tú dices, ha arrancado esta mañana en la audiencia provincial de Almería la vista oral contra este hombre acusado de matar a su inquilino. Los hechos ocurrían en octubre de 2012 en la barriada almeriense del Alquián. Este hombre de 36 años ha negado la autoría del crimen. No obstante, el Ministerio Fiscal pide una pena para él de 26 años y medio de prisión. Además, 300.000 euros de indemnización para sus hijas menores. La defensa pide la libre absolución. Ocurría todo esto en un cortijo del Alquián de madrugada y el móvil del crimen. Según la investigación, podría ser que el inquilino había dejado de pagar el alquiler del cortijo y además no quería abandonar la vivienda. Gracias Mar, atendemos ahora al 902 10 20 98, teléfono de Andalucía y de hecho para dar cuenta de un error administrativo que está a punto de acabar con algo más que un negocio para la familia que nos llama desde La Zubia, en Granada. Nos dicen que compraron un local para montar un bar, un local con todas las licencias, pero miren lo que les ha pasado ahora. Desesperada nos llama esta familia de La Zubia, a punto de perderlo todo por un error administrativo del que aseguran no son responsables. He invertido todos mis ahorros para ahora quedarme sin nada. Lo que no entiendo es que si no se puede, ¿por qué me dieron la licencia? Fui a preguntar antes de comprarlo y me dijeron que no había ningún problema. Esto era una zona residencial, pero el ayuntamiento en 2002 cambió el planeamiento urbanístico para permitir la instalación de bares. Diez años después, en 2012, el Tribunal Supremo considera que estos trámites no se hicieron de manera correcta, por lo que aquí no puede haber este tipo de negocios. El origen del problema, al parecer, está aquí. Un sitio, un lugar, un negocio que es ajeno a vosotros. Hay una denuncia de un vecino que dice que le molesta y finalmente el Tribunal Supremo dice que no puede poner terraza, porque esto es una zona residencial. Claro, pero es que cuando vosotros adquirís este negocio, en el año 2006, ¿tiene todas las licencias? Todas. ¿Y todos los permisos? Todo lo que pidieron. Para la terraza y para todo. Y el ayuntamiento te dijo que aquello era para montar un bar perfecto todo. Todo perfecto. Fui a preguntar antes de comprarlo y me dijeron que no había ningún problema, que todas las normativas estaban bien. Y me dan mi licencia y me pego siete años montando la terraza. Y llego al octavo y me ponen el problema porque venía de este bar, por un vecino. Y ahora pues me veo que no tengo ni terraza, no tengo nada. Por lo pronto, no pueden colocar terraza, su mayor fuente de ingresos. Los vecinos más próximos les apoyan. ¿Molestia con los vecinos cercanos no hay? Ninguna. Ni hemos tenido nunca ninguna denuncia. Mi pregunta, ¿a vosotros los que vivís justo enfrente os molestan? A mí no. Hasta la presente no había ningún problema. Tienen dos hijos, tienen que darle de comer. Mari Carmen, este es el sueño de tu marido, de tu familia. Yo sé que te cuesta hablar, que es complicado porque me dices que la situación es límite ahora mismo en la familia. Sí, porque de aquí comemos y si nos cierran, pues te diría que el 80% de pérdidas tomamos. Cuando compraron, pues se podían instalar bares. Ellos no tienen ninguna culpa. Pero, y yo los comprendo y los entiendo, y de hecho yo los he recibido muchísimas veces en mis despachos. ¿Qué pueden hacer? Hombre, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, si ese uso no está permitido, que soliciten la indemnización. Que soliciten el cierre y la indemnización, como ocurre en muchos sitios. Pero lo que no puede hacer es que no cumplamos desde las instituciones la sentencia. La sentencia tiene que cumplirlas todas. Que o lo solucionen, o no cierren, o no indemnicen. Porque si no, no buscan la ruina. Total. Situación límite la de esta familia que está a punto de perder un negocio en el que invirtieron todos sus ahorros. Hombre, Joaquín. ¿Qué tal? Aquí, superviviente de la vida. Muy bien. Hoy le vamos a presentar a este hombre, un auténtico superviviente, ¿verdad? De la vida. Se ha caído trabajando en una séptima planta de un andamio. Pero además ha tenido cáncer de próstata, de intestino, y lo más importante, trasplantado dos veces de riñón y de hígado. Y aquí está, como lo ven, como una flor, como dice él. Enseguida les vamos a contar su historia, que desde luego es interesantísima. Quédense, porque será enseguida aquí en Andalucía directo. Se puede decir que este hombre tiene siete vidas. Enseguida escuchamos su historia, les hablamos del tiempo donde va a llover a partir de mañana en Andalucía. Pero antes, hablando del agua, pocos homenajes son tan merecidos como el que ha recibido Manuel Amate en su pueblo, donde además le van a colocar a su nombre una calle. Porque gracias a su empeño, los agricultores de Alhama encontraron en su día una veta de agua que cambió por completo la vida del pueblo. Se ha reunido en Alhama y una gran comunidad de parraleros sedientos para el agua poder buscar. Es un canto al agua y a Manuel Amate, este vecino gracias al cual Alhama de Almería dejó de ser en los años 60 Alhama la Seca. Cuando vino el agua al pueblo se fue para arriba, que está aquí a cuatro kilómetros. Mi madre nos llamó, venga que nos vamos a las ondas, que ya salió el agua, que ya salió el agua. El agua se va pa' los ríos Digo quitarle el nombre de Alhama a la Seca y ponerle el nombre de Alhama a la Remoja. Que las teníamos que ir con el pueblo porque el agua las tenía cuatro y las dichosas subastas. Cuando sintió los cohetes y se le cayó la niña, se le cayó, dice ya tenemos agua en el pueblo. Era aquella Alhama que tú con tu abnegación y todos los que te seguimos hemos conseguido transformar el pueblo. ¿Por qué se nos dio este... si fue todo un logro para el pueblo? Sí, pero no teníamos que comer. Teníamos que irte un chorrico de agua como el puño, que no salía agua siquiera. Y dábamos la sangre, que nos cobraban mucho dinero por la subasta. Esa era la huecavía, a mil y mil quinientas pesetas para poder regar una sola vez. Mucha gente, que me acuerdo, que llegaban allí y tenían que vender el jamoncito que tenían, que habían criado un marrano. Y ahí tenían que vender el jamoncito y no lo vamos, para ir a la subasta. Estaba yo en Arturo, que es el hermano Amate, y entonces salió el agua y cuando salió el agua salió allí un palmeterío, que fue una cosa grande. Tanta necesidad de agua había. Es mucha, mucha más, mucha más que se piense. Calle Manuel Amate Rodríguez, como presidente honorario de los decididos. Manuel, tan importante es su papel en el pueblo que le han puesto sus vecinos una calle. ¿Cómo se siente al tener una calle en su pueblo? Muy orgulloso, muy orgulloso. ¿Se lo agradece a su pueblo? Con todo el corazón del mundo, se lo agradezco. Y a la ama ya no eres chica. Desde que gracias a Manuel y a la sociedad de los decididos se acabaron en el 69 con la sequía en Alhama, sus vecinos brindan con agua. Mujeres y hombres también. Por Manolo y para que nunca falte el agua en Alhama. Venga. La importancia del agua, la importancia del agua. Para ellos es el bien más preciado del mundo. Desde luego que sí. Bueno, llegan las lluvias, aunque donde más se necesitan por ahora habrá que esperar. Porque en la parte oriental sufrimos en muchos sitios la peor sequía desde hace 150 años según la EMET. El nivel de los pantanos no es preocupante. Y perole este, lo contrario, ha llovido mucho incluso con superávit. Este es el mapa previsto para mañana. Veamos provincia, provincia. Almería, buenas tardes. De nuevo, Omar. Buenas tardes. Ha llovido mucho este fin de semana. Ya vamos con manguita y vamos a tener un torno a 25 grados de máxima, 17 de mínima. Y en definitiva, esperando a ver si llueve algo porque la cosa, la verdad, que está bastante complicada. En Almería está claro que no. ¿En Cádiz, Lorena, para mañana? Para mañana es muy probable que caiga alguna que otra gota. Desde luego el tiempo me he visto cómo ha cambiado esta semana. Nada que ver con hace justamente una semana. Mañana, intervalos nubosos que, como te digo, pueden dejar incluso alguna precipitación. Los vientos van a ser del sureste, pero sobre todo lo que más va a llamar la atención esta semana es la bajada de temperaturas. Hasta 10 grados menos que la semana pasada. 21 grados de máxima para mañana y 15 de mínima. Así que hay que abrigarse una miguita más estos días. Mañana puede llover algo en Cádiz. El miércoles también. Vamos a Córdoba, Carmen Ramos. Bien, pues aquí en Córdoba, ya lo ha dicho la doctora Moreno, nos podemos encontrar ante uno de los peores días para los alérgicos. Mañana quizás esta situación descienda un poquito y eso quiere decir que puede haber posibilidad de lluvias un 20%. Tendremos muchas nubes, sobre todo de madrugada. Y ese descenso importante en las temperaturas de los 34, 35 de la semana pasada. Mañana estaremos a unos 24 grados de máxima y a unos 12 de mínima. El miércoles es cuando se presentan lluvias y además con posibilidad de algún fenómeno tormentoso. A ver si se alivia un poco esta pesadez que están sufriendo los alérgicos durante todos estos días y estas semanas, Modesto. De Córdoba, Granada, Carmen González. Cuéntanos, ¿loverá mañana por ahí? Pues parece que llover, lo que se dice llover, no va a llover. Eso sí, habrá algo de nubosidad, sobre todo por la mañana y esa nubosidad irá desapareciendo a medida que avance la jornada. Recordamos que hace muchísima falta esa lluvia, sobre todo en la zona norte de Granada, afectada por esa sequía de la que hablabas. Para mañana, Modesto, cielos en el resto, despejados, vientos flojos, amoderados en el interior, también en la costa y temperaturas que van a seguir bajando. De hecho, ya llevamos camisita. Mañana temperaturas máximas de la provincia de 26 grados y mínimas de 10. Más posibilidad de lluvia en Granada, sobre todo para el miércoles, en Málaga, María Dama. En Málaga no hay previsión de lluvia, Modesto, la primavera calurosa se nos sigue resistiendo. Mañana cielos parcialmente nubosos y temperaturas muy suaves, aunque ha cambiado el viento, soplará viento de Poniente. Pero las temperaturas siguen siendo 25 grados de máxima, 15 de mínima. Y que habrá posibilidad de lluvia en Málaga para el miércoles. ¿Y en Huelva, Cristina? Pues en Huelva comienza a llover mañana por la tarde. Ya estamos siendo testigos de un viento que sopla con bastante fuerza y que, bueno, significa el cambio de tiempo que vamos a tener mañana. Las máximas de atención bajan hasta los 23 grados mínimas de 13. Y, como te digo, empezará a llover mañana por la tarde, lluvias que continuarán también el miércoles, Modesto. Enseguida estamos en la aldea del Rocío para ver a la Blanca Paloma. ¿En Jaén, María, para mañana? En Jaén para mañana podemos decir que vuelve la primavera, por así decir, Modesto. Porque aunque lluvias no vamos a tener mañana, sí que vamos a tener el día muy nuboso como anticipo de las lluvias. Que entonces sí vendrán ya durante todo el miércoles y el jueves por toda la provincia. Y además se va a notar muchísimo la bajada de temperaturas de varios grados. Tendremos 23 de máxima mañana solo y solo 14 de mínima. ¿Y en Sevilla lloverá mañana, Manu? Hoy hemos vivido uno de esos días de bochorno del pegajoso, de 26 grados de temperatura de máxima. Para mañana han descenso las máximas, 24 grados mínimas de 13 grados. Para mañana sí que se espera alguna que otra precipitación. Se espera también para el miércoles que las temperaturas siguen descendiendo las máximas a 22 grados, de 24 a 22. Las mínimas también de 13 a 11. Y todo va en descenso hasta que llegue el fin de semana que parece que de nuevo llegan las grandes temperaturas y se podrá disfrutar de él. Pero lluvias se esperan para mañana y para el miércoles en la provincia de Sevilla. Y el viento que sopla con fuerza ha habido una veintena de incidencias según informa el 112. Gracias, Manu. Así están las cosas para hoy, para mañana y para pasado mañana que es el día en el que se prevén más lluvias. Vamos a conocer ahora la historia de Joaquín, todo un superviviente, es un gaditano que tiene más vidas que un gato. Podemos decirlo así sin temor a equivocarnos. Hace 13 años necesitó dos trasplantes, hígado y riñón. El suyo es el ejemplo de muchos andaluces que pueden vivir una segunda oportunidad gracias a la solidaridad de los donantes. Quiero presentaros a Joaquín, Joaquín Navarro, es un auténtico superviviente. Yo os podría contar su historia porque me la conozco al bedillo, pero por supuesto es mejor que os la cuente él y lo que os va a contar es cierto. Es cierto, que se ha cerrado la vida. Sí, sí, totalmente. Vamos, no hay forma de soltarlo. Y así piensa seguir aferrado a las oportunidades que le da la vida, pese a que, como él dice, su lista de enfermedades es interminable. Se ha apuntado dos veces, hígado y riñón a la vez. Esófago, se ha apuntado las venas de esófago que me quemaron las venas de esófago. Se cayó de un andamio trabajando. Me caí de una planta en el hospital, en la puerta del mar cuando se estaba haciendo. Tiene un tumor de intestino. Distintino delgado. Ahora mismo, otro de pronto. Otro de pronto, está. Yo me levanto por la mañana, me duro, cuando termino de usarme y digo, gracias señor por darme un día más. Y gracias a mi donante. Todas las mañanas, así llevo, once años diciéndolo. Lógicamente no conoció a la persona que le donó el hígado. Pero la conozco en mi mente. Y le da las gracias. Le doy las gracias. Todas las noches, todas las noches. Rezo mi poquito de rezo que yo sé. Y gracias a ese riñón y a ese hígado, usted puede contarlo. Yo vivo. Yo no tenía pensamiento de conocer a mis nietos. Y voy a conocer a mis nietas. Voy a ver una comunión que yo no iba a verla. Joaquín lleva pocos meses trasplantado. Es tan fácil perder la vida, pero es tan difícil recuperarla. Y en este caso, a mí me ha recuperado la vida la persona que me donó su órgano. Para mí es darme vida otra vez. Yo estoy ahora mismo con una, yo qué sé, una gana de vivir, una gana de hacer cosas. Al momento que dice que hay un órgano, un hígado que tú necesitas, ¿cómo fue ese momento? ¿Recuerdas la llamada o cómo fue? Sí, con un poco de expectación y aparte un poquito de prisa, porque el órgano no puede estar mucho tiempo fuera de un cuerpo. Entonces a mí me dieron un tiempo para llegar a Córdoba. Y llegar desde Cádiz a Córdoba, tuve que llamar a un cuñado mío para... ¿Cuánto tiempo te dan? Unas cuatro o cinco horas, como mucho. Esto es una cuestión que puede afectar a cualquiera en cualquier momento. Y además, en muchos casos, sin previo aviso. Joaquín estaba trabajando y de buena primera tuvo que dejar de trabajar. Yo estaba trabajando 28 años sin haber escogido una sola baja en 28 años. El día 24, que es el día de María Auxiliadora, cumplo yo 11 años de trasplantado. Gracias al gesto de solidaridad de anónimos, hoy pueden celebrar 9 cumpleaños. Se cumplen 50 años de este momento, la subida de la Virgen de los Remedios de Estepa. Y así lo viven en el pueblo y así lo celebran. Quédense, que van a vivir este momento especial con nosotros, aquí, en Andalucía Directo. Bendita, 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 bendita. Pasión, mucha pasión la que hemos recogido hoy por parte de las mujeres de Estepa. Enseguida lo compartimos con todos ustedes, pero antes, en plena cosecha del limón, hemos ido a una finca de pizarra en Málaga, donde se recolectan este año un millón de kilos de magníficos limones. Papela es todo, todo limón. Juan da los últimos consejos a sus agricultores que, en plena temporada del limón, trabajan con intensidad en esta finca del condado, en Pizarra. Empezamos a recolectar limón verna, que es este. Este limón, ¿qué característica tiene? Hombre, característica que tiene mucho zumo, es limón duro, y para exportación aguanta mucho, más que el fino. El limón tiene tres cosechas, limón del tiempo, limón retardío, y el limón... El tardío. ...redrojo, que se coge en agosto. ¿Ese en agosto? ¿Ese no se tiene que coger hoy? Este no, 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 este se tiene que poner también ya amarillo. ¿Cuántos kilos de limones podéis llegar a recolectar en esta finca en la temporada? Pues, en total, entre limón fino y limón verna, un millón de kilos. Cada agricultor recolecta a diario unos mil kilos. Hay que darle un poquito de rabito. De rabito. De rabito. Y se lo coge así, de esta forma, pues no lleva rabito y aguanta menos. Si tú ves, mira, el limón está sano, mira, completamente, si estuviera enfermo, va a salir a manchas. Y así se sabe que el limón está bueno, que esté muy amarillito. Muy amarillito, eh, mira. Y esto es zumo, es gloria bendita. Esto es gloria, mira. Y para convertir estos limones recién recolectados en el plato más refrescante del verano, aterrizamos en una artesana heladería de la zona. Pues estamos primiendo los limones, para darle el toque de limón natural, que solamente se lo da con limón natural. No hay, aquí no hay polvos, no hay sabores artificiales. Nada, aquí solamente el sabor puro del limón. El siguiente proceso es mezclar el agua con los azúcares. Ahí tenemos el azúcar. Y a batir. Ahora se pasteuriza el agua y el azúcar, y por separado se añade el zumo del limón natural. ¿Tú dónde has aprendido a hacer un helado artesano? Pues yo estuve en Italia, haciendo un curso en una escuela italiana, y me vine y llevo, este es mi cuarta temporada de heladería. Y unos minutos después, helado listo. Este es el helado ya acabado con todo el sabor del limón, aunque no tenga color, porque el limón es natural y no lleva colorante. Yo lo puedo probar, me dejas que lo pruebe aquí. Hombre, pues me he encantado de que lo pruebe. Un privilegio, helado recién hecho, que voy a probar con esta cucharita, con permiso del heladero. ¡Mmm! Una maravilla. Riquísimo. Y fresco. Ya lo saben, ahora que empieza a apretar el calor, a que les apetece uno de estos. Y uno de estos también me ha dicho, ¡ay, que nos han hecho en Huetor! ¡Qué maravilla, los espárragos! Teníamos una cita ahí, pendiente, y esto empieza a cundir. ¡Came! Bueno, la verdad que tarde de espárragos no podía ser en otro sitio, que en Huetor, Tájar. Y con Julián Modesto, ¿aquí que nos sigue este joven cocinero de la tierra todas las tardes? ¡Vaya todas las tardes! ¡Qué bien, muchas gracias! ¡Vaya detalle, eh! ¡Vaya detalle! Quería enseñarles su espárrago a toda Andalucía, y aquí lo tenemos. Bueno, queremos demostrarle a toda la gente que nos está viendo que algo más que el espárrago a la plancha, el espárrago aquí lo podemos consumir de mil maneras. ¿Qué tenemos aquí? De mil maneras. Tenemos el espárrago a la plancha y el espárrago en tempura. Y aquí tenemos el brie de caldereta de cordero con el espárrago triguero de Huetor, Taja. Bueno, ¡qué barbaridad! Brie de caldereta de cordero con espárrago de Huetor, Taja. ¿Cómo está eso? Buenísimo, de verdad, ¿no? De verdad, de verdad. ¿Y esos espárraquillos por ahí? Están muy ricos. ¿A la hora de la merienda sientan...? Están muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Bueno, también tenemos por aquí, en la otra mesa, otros granainos de la zona que defienden a muerte su producto, porque tiene que ser así. ¿Qué estamos comiendo? A ver, ¿qué tenemos ahí? Arroz con espárrago, triguero de Huetor, Taja, conejo de campo y zeta. ¡Toma ya! De campo, totalmente. ¡Mira la salabendilla que tiene ella! Dice Modesto, que tiene una cala de alegría, díselo, díselo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Está muy bueno, muy bueno. Invita a Modesto, que lo hemos dicho antes, a que vengan a probarlo. Aquí a probarlo, está muy bueno. Con lo que a mí me gusta es el plato de mí. Bueno, Modesto, es que hablamos de un producto, esto tenemos aquí, es una lasaña de espárrago. Lasaña temprana de espárrago. Que no solo está delicioso, David, aquí en este restaurante, en Cortijo de Tajar, que siempre nos atienden genial, sino que da trabajo a muchísima gente. A mucha, mucha gente. No solo en el campo, también en la hostelería. En la hostelería, en la restauración. El espárrago es un producto que va con cualquier receta. Además tiene unas propiedades diuréticas muy buenas, muy altas. Muchísimas fibras. Mucha fibra y un gran... Ayuda a ir al baño, a quitarnos los líquidos esos que nos sobran de cara al verano, y que está riquísimo. Y David, a mí lo que más me sorprende de todo, y que jamás pensaba, yo me voy a ir a tomar asiento aquí, porque esto yo no me lo pierdo, es que podemos hacer, ven por aquí, Julián, postre hasta de espárrago. ¿Y esto qué es? Está un bizcocho roto de espárrago y una espuma de amareta. ¿Y esto qué hago? ¿Lo rompo? ¿Para probarlo? ¡Qué buena tinta! Y luego no se va a poder comer. Bueno, yo empiezo con el postre. Celia, mientras tanto, va a probar unas croquetas de espárrago. A ver, a ver, yo quiero voy. Tienes que soltar. Con la mano ocupada, a ver. Solta el micro. A ver. Ahí está. ¡Mmm! ¡Qué rico, por favor! Pero es que me suena mejor, Celia, dile a Modesto cuánta gente, cuánto porcentaje de población vive aquí de esto que tenemos en la mesa. ¿Cuánta gente? Aproximadamente un 60% de la población. Un 60% de las familias de la zona. Y además, lo que tenemos que decir es que todo esto que vemos aquí, este espárrago de Huétor, tiene un indicador geográfico protegido que está reconocido mundialmente, que tiene propiedades únicas en el mundo. Y lo tenemos en Andalucía y en Granada. Así que, chicos, a comer espárrago y que les aproveche, ¿eh? Yo sigo con el postre, Modesto. Vamos, Celia, a ver la croqueta. Añadme los dientes largos. Ahí está. Gracias, Huétor, Taja. Gracias, gracias. La verdad es que nos ha encantado estar ahí. Hacía tiempo que queríamos volver para probar algo de lo que más nos gusta. Esos espárragos con denominación específica. Arte. Tiene mucho arte también. Lo que van a ver a continuación desde Jerez, desde luego, Lorena. Esta chica demuestra que el arte no tiene nada, ¿eh? La que ha liado esta niña en la Feria de Jerez. No tiene edad, no tiene edad ni fronteras, porque además el baile de esta pequeña, de Rocío, ha dado la vuelta a todo el mundo con su arte que tiene, cantándole, bailando bulería. Mira, 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 cómo canta. Venía de verte, cuánto tiempo sin saber, nada de ti. Bueno, la están escuchando cantar, van a verla bailar ahora, van a verla bailar, con una grabación que está recorriendo internet y las redes sociales. Ahí la tienen, a la derecha de sus pantallas, en una caseta de la Feria de Jerez de este año. No ven ustedes la que le ha venido, ¿eh? La vamos a ver inmediatamente aquí en Andalucía Directo. Lo vemos en unos minutos. Así amanecía esta mañana la Virgen del Rocío, en su paso, esperando a que llegue la madrugada del 9 de junio y salga en procesión por su aldea. Las camaristas han estado trabajando, conmismo, durante toda la noche, para que se vea de esta guisa. Lleva el manto de los apóstoles y flores amarillas y blancas en honor al llamado Papa Rociero, con Pablo II. Enseguida estamos ahí y en Estepa para compartir un día de pasión. Yo vengo de mi bisabuela, de mi abuela, de mi tía, de mi madre, que todos le chillaban como yo le chillo. Yo no puedo hablar. No me va a ser, no puedo hablar. Bendita madre mía, bendita madre mía de los remedios, bendita madre mía de los estudiantes, bendita madre mía de los estudiantes. Aquí son las mujeres, las protagonistas emocionantes, su vía de la Virgen de los Remedios en Estepa, hoy de fiesta local. Son solo las mujeres las que llevan a la patrona en 12 ocasiones, desde delante de la altara hasta la plaza de la Iglesia de los Remedios. Una tradición que cumple ya medio siglo. Enseguida estamos ahí y compartimos una fiesta que continúa en Jerez. Ahí la tienen. El arte no tiene edad, y más si se lleva en la sangre y en los genes. Una niña jerezana de 4 años, Rocío. Sombra, alguien la ve, bailando por bulería. La ha liado este año en las ferias de un caballo, y todo el mundo habla de ella. Mira que no. Enseguida estamos ahí. Esto es Andalucía Directo. Tenemos muchas cosas que contarles todavía hasta las 8 de la tarde, pero vean la siguiente información. Se refiere a la imagen que facilita hoy la policía. Vean en qué parte del ferry Tarifa-Tanger venían muy escondidos dos inmigrantes sin papeles. Aquí en los bajos de la embarcación es donde se encontraban los polizones ocultos en el compartimento de los portones del patín derecho, con la intención de tirarse luego al agua, lógicamente y nadar hasta la orilla, para salvar la valla perimetral del puerto fronterizo marítimo de Tarifa y así acceder al territorio. Desgraciadamente ya no podemos decir que nos sorprende porque hemos visto casi de todo en este asunto, ¿verdad, Lorena? Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que la imagen es sorprendente. Afortunadamente tenemos que decir que los dos inmigrantes se encuentran bien, sanos y salvos, pero veis en esas imágenes estos dos inmigrantes querían entrar de manera ilegal en España de una manera, pues desde luego, muy complicada. Iban metidos los dos en el motor, tú lo decías, de ese ferry, un ferry que venía de Tange. Dos jóvenes de 29 y 31 años que además cuando la policía nacional los interceptó, iban las dos sin documentación. Es decir, además que la intención de ellos era, bueno, iban ocultos, agazapados en ese motor del ferry, tenían la intención de saltar e ir nadando hasta la costa. Finalmente la policía nacional, como decimos, los ha interceptado y afortunadamente están bien. Gracias, Lorena. En Jaén ha comenzado hoy el juicio a un hombre acusado del asesinato de su mujer en octubre del 2012. Es el conocido como crimen de la enfermera. Era la salida del acusado tras la primera jornada del juicio por la muerte de su mujer. Entre aplausos... Y muestras de cariño de amigos y familiares del matrimonio, abandonaban la audiencia provincial. Los dos eran íntimos amigos nuestros, Jesús ahora y Antonia, desgraciadamente fallecidas. No podemos decir nada más que bueno que eran muy buenos amigos nuestros. Jesús sigue siéndolo y lo va a seguir siendo porque estamos seguros de su inocencia. Por eso mismo, desde el primer momento, este ha sido uno de los casos más complejos que ha vivido la ciudad de Jaén, ya que parte del propio entorno de la fallecida ha apoyado en todo momento al acusado y de hecho su familia no se ha personado como acusación particular. Sin embargo, en el juicio sí ejerce la acusación popular el Instituto Andaluz de la Mujer, que considera que este es un caso de violencia de género por el que solicita 18 años de prisión, al igual que la Fiscalía. Por su parte, la defensa pide la libre absolución del acusado. Para esclarecer qué es lo que pasó realmente para que el día 9 de octubre de 2012 se encontrara el cuerpo sin vida de la mujer del acusado en el domicilio que ambos compartían, la clave es ahora determinar la hora de la muerte, un extremo en el que no se ponen de acuerdo los forenses de la Fiscalía y los contratados por la defensa, y que podría suponer la culpabilidad o absolución del acusado al tener o no coartada. Las otras opciones posibles al asesinato alevoso que sostiene la Fiscalía serían un suicidio o los efectos derivados del consumo continuado de Propofol, un potente ansiolítico, tal y como sostiene la defensa. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, se reanudará el juicio. Es la primera imagen del rocío que todos los devotos desean ver. Preciosa, me da una cosa que quiero todo recitirla. Tapa, pardía, sal y ya. Está muy bonita. Que alguien le ha traído vestida de flamenca jugando al rocío. Tengo una niña con 18 años y lo que la Virgen me hizo fumilar. A falta de dos semanas para el comienzo del rocío y con el cambio del vestuario, la señora hecho preparado para su salida son muchos los devotos que quieren estar cerca de ella. Enseguida les ofrecemos sus testimonios y será como siempre en unos minutos, aquí, en Andalucía Directo. Ya falta menos para que volvamos a ver esos momentos cargados de pasión y de emoción que no tienen parangón en casi ningún sitio de Andalucía. O sea, o eso es lo que creíamos hasta el momento, después de haber grabado esta mañana la subida de la Virgen de los Remedios en Estepa. Vean. ¡Bendita, madre mía! ¡Bendita! ¡Bendita, madre mía! ¡Bendita! ¡Bendita, madre mía! ¡Bendita la Virgen de los Remedios! ¡Bendita! Yo vengo de mi bisabuela, de mi abuela, de mi tía, de mi madre, que todos los chillaban como yo les chillo. Yo no puedo hablar, no veo emoción, no puedo hablar. Es muy grande para usted un día como hoy, con muchos sentimientos. Mucho, mucho, porque me acuerdo mucho de todos ellos. Es un día importante aquí. Y nos fuelce a mi bisulieta también. Y te pierditas, a todas las familias, a todas, esto es una tradición. Hay que vivirlo. ¡Bendita, madre mía! ¡Bendita, madre mía de los Remedios! ¡Bendita, madre mía de los Remedios! ¡Bendita, madre mía de los Remedios! ¡Bendita! ¿Estamos emocionados? ¡Oh, venga ya! ¡Vámonos con ella! ¿Cuántos años lleva llevando a la Virgen de los Remedios? Desde que tengo la edad, 40 años. ¿Qué es por ese momento para usted? ¡Uy, muchísimo! Las mujeres son las que normalmente cargáis hoy a la Virgen. Ahí está, ahí está. Sale para afuera y entra para adentro. Y otro cambio, sale toda la cuadrilla y otras mujeres. Cuéntame qué se siente. El Dios. El Dios. ¿Qué? No sé. Qué emoción también por mi abuela, Alex y Lava. Guapa, guapa, madre mía. Guapa. 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 Ay, esto es lo más grande que tenemos. No para, no para. Sí, vamos. Hemos nacido con ella. No la vamos a querer. Ay, esto es para nosotros lo más grande que tenemos. Ya está llegando, ya está llegando. Ya está llegando. Y el mejor remedio, ya está llegando. Y el mejor remedio, ya está llegando. Estoy emocionada. Porque todos los años la llevo. ¿Qué estás esperando a que llegue este día? Todo el año. Pues no lo estamos media hora paseándola por la iglesia. La participación mayormente de mujeres hoy. Y luego la subida a la repata, que tan bonita la han puesto. La subimos ya a su caballer para todo el año que viene. Ya la tiene. Ya la tengo. Bendita sea, madre mía. Que la pueda no ver en muchos años. Es lo más grande que tenemos. Para ustedes, contadme ahora mismo que siente difícil. No, eso no se puede explicar lo que se siente. Yo soy de mucha generación. Muchos años. De mis padres, de muy antiguos. Tanto. Yo la he llevado ya. La he visto que estaba muy, muy emocionada. Me había emocionado todo. Es que ha tenido un hito celebrado. Y entonces nos tiramos en Sevilla cinco meses. Y esto de la vida en el país, pues... Mucho. Es que ya lo máximo. Un poquito, un poquito más que nosotros. Un poquito más. Se acabó. Ahora la prepara y la suben para arriba. Ya hasta el año que viene. La sensación que se siente cuando llega este momento. De que se va a producir la subida. Es algo increíble. Es decir, la carne se te pone de gallina. El bello se te pone de punta. ¡Viva la vida, todo el rebaño! Ya sube, ¿no? Ahora ya se inicia la subida. Lentamente. 50 años de estos momentos. Entonces esto es para nosotros lo más grande que hay ahora mismo. Lo he dicho en pocas veces, en pocas ocasiones, en pocos lugares hemos visto tanta pasión en torno a una virgen en Andalucía. Además, como es lógico, del que vemos cada año en la romería de Andalucía, que ya está más cerca. La virgen ya se encuentra en su paso desde esa mañana, preparada para que comience la romería. En la madrugada de este domingo al lunes, las camaristas de la patrona de Almonte han entronizado a la reina de las marismas en su paso profesional. Y a partir de ahora, muchísimas personas, muchísimos devotos de todo el mundo irán a ver la imagen que presenta la blanca paloma, la reina del monte, la reina de las marismas. Preciosa. Me da una cosa que no puedo resistirla. Estaba un poco con el sol, se ha abierto y parecía que la virgen se estaba moviendo, metiéndose como moviéndose para mí. Preciosa, está para el día salir ya. Está muy bonita. Es la imagen que indica cada año la llegada inminente del rocío. Desde este amanecer, la virgen luce las galas que vestirá en la celebración de Pentecostés. Un momento único, el de hoy, que muchos devotos han querido aprovechar para estar unos minutos a solas con la reina de las marismas. Me tengo muchas gracias, he venido a darle las gracias. Operaron a mi hermana. La noche que la operaron me agarré a la virgen. Mi niña nació prácticamente en dos pedazos. La llevaron al hospital, me la daban totalmente por muerta. Y yo me encomendé a la virgen del rocío, que casi no la conocía. Y ella con su manto la cubrió. Y cuando llegué a Estepa y le enseñé al pediatra la carta, me puso la mano así y me dijo. A la virgen que te hayas encomendado, dale las gracias, porque lo detuvia un milagro. Se pasan las horas con una muñeca que alguien le ha traído. Vestida de flamenca, jugando al rocío. Y ella, en la primera vez que venía al rocío, quería venir yo a presentársela a la virgen y le he puesto su medalla. Yo vivo en Bilbao habitualmente. Hoy precisamente a un familiar mío muy cercano empiezan a dar el primer ciclo de quimioterapia. Una razón más que suficiente, ¿no? Para venir a verla desde Bilbao. Por supuesto, sí. Y mientras el ir y venir de devotos no cesa, en las inmobiliarias de la aldea ultiman las últimas ofertas de alquileres que este año se han incrementado respecto al rocío pasado. Buenos días. Buenos días. ¿Vienes a buscar casa? Sí. ¿Cuántas personas sois? Somos unos 25 por ahí. ¿Animales también? Sí, 6 caballos llevamos. ¿Y entre qué precio estáis buscando? 4.500, 5.000, 5.500 más, ¿no? Porque la cosa está muy mala y no podemos gastarnos más. Hay casas entre 6, 5, 4, 7. ¿La semana? La semana del rocío o 10 días. 15 días. Es el tiempo que falta para que esta imagen de la señora deleite a los miles de visitantes que cada año llegan al rocío. Grabado hoy mismo en la aldea del rocío. Bueno, llegan los tiempos de las calores y vienen muy bien las sopas refrescantes que hay en Andalucía. Buenas todas ellas. Hoy vamos a la capital mundial del ajo blanco, a Almachar, a la provincia de Málaga. Supongo que viene usted del campo, caballero. ¿Del campo dónde es? Un poquito de ajo blanco, para refrescarse un poco. Parece que le está gustando, ¿no? Sí, el ajo blanco está muy bueno. De aquí de mi pueblo. Hombre, que dicen que para refrescar en esta época del año es maravillosa. Cuando el sol aprieta, Almachar se convierte en la capital mundial del ajo blanco. Amalia, ya estamos con las almendras, ¿no? Aquí estamos partiéndolas para hacer un poquito de ajo blanco. Hombre. Que hace mucha calor. ¿Aquí es donde empieza el proceso? Aquí, partiéndolas y ahora ya nos vamos hacia adentro y ya empezamos a prepararlo. Tenemos las almendras que las hemos partido. Aquí las hemos pelado. La almendra la hemos transformado en esto. En harina. En esta harina, ¿no? Sí, sí. Un poquito de sal. El ajo. Suajito. Y empezamos a moler con un poquito de agua. Venga, vamos a empezar. Cuando ya llega la calor, en casi todas las casas te encuentras tú que hay ajo blanco. Y ahora empezamos ya a agregarle el aceite. El aceite. Ahí están haciendo la masa ya. Dicen que llegó un ingeniero pidiendo agua a un lagar con un chacalón. Y le ofrecieron un vasito de ajo blanco. Y desde entonces dicen que aquel hombre ya cogió la receta y desde entonces has hecho ya más popular. Así sería en masa. Porque hay dos formas de comerlo, ¿no? Hay dos formas de comerlo. Es que ahora te lo juntan el pan. Así también la gente se lo come con jamón. Ponen jamón y un poquito de esto. ¡Qué bueno! Un buen golpe de agua fría es el toque maestro. Ya está listo. Y nadie mejor que los vecinos de Almachar para acatarlo. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Lo ha hecho una vecina de Almachar. Está rico. Está rico. Y en los veranos en el campo se arreglaba. Y luego después, por la tarde ya, cuando se remataban las pasas, ajo blanco. Venga, un poquito de ajo blanco para José. Vale, vale, vale. Y un poquito para Paco. Muy bien. Se comía con pan y con uva. Sí. Porque servía como un poco más de alimento, ¿no? En las circunstancias que estábamos en la poca guerra, que llevaba muchísima hambre y demás, y se hacía de esa manera. Esto refresca. Ah. Esto, esto quita todas las penas. Bueno, el ajo blanco de Almachar. Saludable y refrescante, el ajo blanco sigue llevando el sabor de Almachar a todo el mundo. No está bueno esto ni nada, ¿eh? Y esto no está bueno esto en directo. Desde Jerez de la Centrera, puro arte. Cuatro añitos. Arriba, arriba. No ha sido. No me digas tú a mi modestia que esto no es para comértela, pero fijaros, fijaros. Cuenta aquí que te vea. Aquí, aquí, que te vea. Mira, mira, ahí. Ahí. Mira. ¡Ole! 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 Mira, 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 baja. Mira, 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 mira para acá, mira para acá que todo el mundo te vea. A ver cómo haces tú con tus palmas, cómo haces tú con las palmas. Mira, mira para acá, mira, mira. A ver cómo haces tú con las camas, ¿vale? Ole. ¡Ale, ahora, mira! ¡Ale, ahora, mira! ¡Ale, ahora! ¡Ale, ahora, mira! ¡Ale, ahora! ¡Ale, ahora! ¡Ale, ahora! ¡Ale, ahora! ¡Ale, ahora! Bueno, Lore, ¡qué maravilla! ¿Ese qué es el abuelo? Cuatro, el tío, el tío, cuatro años. Estamos en la puerta de la frutería de la familia. De la frutería de sus padres, y me ha dicho Rocío, que a ella le gusta, a ti que te gusta, cantar y... No, cantarle. ¿Cómo que cantar? No te me ha dicho cantar y bailar, están poquitas cortaditas. ¿A que sí? Sí, vamos a hablar con los padres porque además tenemos que decir que el vídeo, ese vídeo de la feria, en una caseta de feria de Jerez, donde bailaba Rocío, su padre, Dani, claro, lo subió a internet sin imaginar la repercusión, ¿no, Dani?, que ha tenido el vídeo de tu hija. A ver, ya bueno, ya lo han visto en la otra parte del mundo. La verdad que lo han visto bastante gente, ¿no?, lo subieron con ánimo de estos familiares, los amigos, y al final empezó a compartir, a compartir... ¿En dos días cuántas visitas? En dos días tuvieron cerca de 600 para compartir, cerca de mil y pico me gusta, y mucha gente de solicitud, vamos, para los vídeos. Esto, oye, ¿la madre dónde está? La madre de aquí, mira qué guapa, qué joven, la madre de la criatura, que tiene dos más, esto no se aprende, esto es, será suyo, suyo. Y la mamá de ahí, y ella cada vez que ve una jueguecita, pues, arranca, arranca a bailar y a cantar y... Lorena, ¿y hay precedentes en la familia? ¿Es familia suavenca, familia cantadora, bailadora o es el único? No, que la madre... Pues, modesto que mirá, el hermano de mi madre era... ...cuiza de Jerez, ¿no?, que había actuado con mucha gente importante, ¿no?, Además participó en la película... ...y en la película de los Tarantos y los Montoya y yo creo que algo hay ahí... Algo queda, que la niña actúa tan bien, ha bailado con Capullo de Jerez, ha bailado con gente con Dolores de Abujetas, gente en el esquí fuerte de Jerez y tenemos dos o tres cositas, ahora nos han llamado también a Echa en Cinco. ¿Esto que estamos viendo de internet se grabó en qué caseta? La verdad es que no lo sé, en una de ellas. Y ya están acostumbrados, además, que es que claro, nosotros lo vemos en una canción, pero vosotros lo veis a diario. Bueno, yo la veo todos los días, en mi casa están todos los días bailando, cantando y la verdad es que no me sorprende por eso, ¿no? Y estamos rodeados de la familia, de la puerta de la frutería del padre y de la madre. Bueno, a ver si la vemos bailar un poquito más. Vamos a bailar, venga. ¡Vamos! Es la hermana, es la hermana, fíjate tú ya. Vamos a comérnoslo todo ahora, señores, hasta mañana. Vamos a comérnoslo todo ahora, señores, hasta mañana.